Música Hola que tal cracks como estan y bienvenidos sean a un nuevo video de Free Fire Cracks en el dia de hoy vamos a estar mostrando las novedades que estarian llegando para la proxima semana en la agenda semanal oficial de Free Fire Chicos en el dia de hoy pues bueno como les vengo diciendo vamos a mostrar algunas pequeñas novedades y sobre todo algunas cosas mas Que bueno estan como que previstas que van a estar llegando en la proxima actualizacion Y antes de pasar a lo que son las novedades de la agenda semanal vamos a echar un vistazo a estas pequeñas noticias Que basicamente se filtran que hay dentro del servidor avanzado que va a estar llegando en la proxima actualizacion Asi que muchachos bueno vamos a comenzar y es que chicos primero vamos a hablar sobre la supuesta colaboracion con Spiderman En realidad va a ser una colaboracion muy epica chicos va a ser una colaboracion muy agradable para toda la comunidad de Free Fire Pues bueno chicos recuerden que nuestro compañero el gran morfeo nos habia filtrado que se encontraron como que algunas pequeñas cosas Con referencia a Spiderman Ustedes recuerden que segun la pelicula se estrena en diciembre se estrena por ahi entre el 17 o 18 de diciembre no estoy muy seguro Y pues bueno chicos tal parece que Free Fire estaria haciendo una supuesta mini colaboracion Pero basicamente vendria siendo la colaboracion como la que llego con Venom Estaria llegando algunas cajas de loot Estarian llegando algunas cazaquitas No del sorprendente hombre araña No de Spiderman asi como nosotros lo conocemos chicos No un traje de Spiderman Sino que lo veo bien mas o menos como pues algunas cazaquitas Como las que llego con la colaboracion con Venom Que muchos imaginaron que iba a llegar la skin de Venom La skin de Carnage Etc chicos Entonces pues supuestamente chicos se encontraron algunas cosas Algunos items que hacen referencia al Spiderman chicos Entonces esto es lo que se encontro en los archivos del juego No es algo oficial todavia muchachos Vamos a esperar un poco a poco Recuerden que el servidor avanzado abre la proxima semana Para probar lo nuevo que va a estar llegando en la actualizacion del mes de diciembre Entonces chicos esto es lo que yo les puedo decir La supuesta gran colaboracion con Spiderman Lo mas seguro es que vendria siendo como la de Venom Algunas pequeñas cositas cajas de loot Pues algunas skins de vehiculos Etc Entonces pues lo mas seguro es que vuelva a ser Free Fire Asi como la que hizo con Venom con lo que es Spiderman Asi que chicos No creo que venga un traje de Spiderman O quien sabe Vamos a esperar un poco a ver pues con que nos sorprende Garena Free Fire Vamos a ver si en realidad va a traer una gran colaboracion con Spiderman O solamente una mini colaboracion con algunos trajes Pues bueno chicos Ahora si vamos a pasar a lo que son las novedades Que en este caso vendria siendo pues las cosas que estarian llegando Para la proxima semana en la agenda semanal oficial de Free Fire Y bueno chicos estariamos comenzando desde el dia jueves Si desde el dia jueves No vamos a comentar nada el dia miercoles Todavia esta como que entre signos de interrogacion A ver que va a llegar Bueno caras El dia jueves supuestamente estaria llegando lo que es el Samurai Zombie Ustedes recordaran que Garena Free Fire en sus redes sociales Lanzo una pequeña encuesta Donde nos dice que trajes Que trajes estaria regresando chicos Y pues bueno De acuerdo a toda la comunidad hasta ahorita El que mas esta ganando Es el Samurai Zombie Sobre toda la puntuacion muchachos Esta muy arriba Entonces como les digo Esta como que un 90% ya asegurado Que el Samurai Zombie Lo podriamos tener ya para la proxima semana Chicos en la agenda semanal Esperemos que ya llegue la proxima semana Y estaria llegando pues en el evento que ya todos conocemos Chicos en el evento que ya todos conocemos Pero adicional Podria estar Garena ya implementando Los nuevos pantalones angelicales rojos Asi es muchachos A como ha estado llegando lo que es el Samurai Zombie Posiblemente Garena esta integrando la llegada de los pantalones angelicales rojos A Free Fire Latan Sobre este evento del gran Samurai Zombie Asi que muchachos Para la proxima semana podriamos tener esto chicos Ustedes que opinan Creen que el Samurai Zombie Venga con los pantalones angelicales Dejamelo ahi en los comentarios Y bueno cracks Ahora nos pasamos hasta el dia viernes Donde estaria llegando el evento Torre de Tokens En este caso Estaríamos hablando de la Torre Estafa Donde vendria la skin legendaria Ya saben reunir 5 tokens Para poder obtener El aspecto de la skin legendaria Junto con los emotes Y tambien dentro de la Torre de Tokens Estaríamos obteniendo Los Puños Buya En este caso chicos Por aca les voy a estar dejando yo Lo que es la skin legendaria Todo el aspecto Yo creo que esta skin Ya la han visto Pues mas de 2 veces Mas de 5 veces En cualquier plataforma En cualquier red social Esta skin chicos Que bueno creo que solamente Los influencers por ahora Lo tienen chicos Entonces pues Esto ya lo tendríamos De forma oficial Ya para la proxima semana En el evento web Torre de Tokens Chicos Estaria llegando En Torre de Tokens Tengan cuidado Con este evento chicos Porque es una torre estafa Este evento Le gusta estafar mucho Garena Free Fire A la gente Asi que Asi que cuidadito Por esa parte chicos Ahora de ahí Nos vamos a pasar Hasta el día sábado Donde pues Ese mismo día sábado Estaríamos obteniendo El nuevo personaje Chicos De manera gratuita Iniciando sesión De hecho Por aca les voy a estar Dejando lo que es Pues este banner Chicos Donde tenemos La fecha oficial Para poder obtener Al nuevo personaje De manera gratuita Esto lo pueden encontrar En el evento Buya chicos Que ya Mencione anteriormente También ya podríamos Obtener ese sartén Ese sartén Que contiene efectos Y se va a mostrar En el lobby O si se va a mostrar En el lobby Ese sartén Y también vamos a estar Capturando Vamos a estar Obteniendo Muchos tickets De incubadora Y muchos tickets De diamante royal Algo muy muy épico Muchachos Asi que pues Algo que mas Adelante Vamos a poder Obtener de manera Gratuita También chicos Adicional ese mismo día De acuerdo al banner Que nos muestra Garena Free Fire Estaría llegando La recarga De las alas Buya Para la próxima Semana Chicos Para la próxima Semana Estaría llegando La recarga De las alas Buya Ahí como lo pueden ver Les voy a hacer Acá una pequeña Referencia Chicos De como es Esto de las alas Buya Que bueno Están muy muy épicas Muchachos Pero bueno Ustedes tienen La última palabra Si en realidad Les apetece Recargar para estas alitas Y para el día Martes Chicos Para el día Martes Estaría llegando La pared Glue Del día Buya Estaría llegando Esta pared Glue No contiene Efectos Es una pared Muy sencilla Chicos Pero adicional También podría estar Llegando Lo que es Ese emote De el rap También estaría Llegando El mote Del rap Posiblemente Para la próxima Semana Chicos Pero la pared Glue Es oficial La pared Glue Es oficial Chicos Estaría llegando Para la próxima Semana El día Martes Y pues bueno Chicos Básicamente Estas serían Las novedades Que estarían Llegando Para la próxima Semana En la agenda Semanal Oficial Vamos a ver Si Garena Nos puede sorprender Con otra skin Más Pero sobre todo Hasta ahorita Tenemos como que Esta pequeña Información Donde pues Esto es lo que Vendría Estando Para la próxima Semana Así que Pues bueno Chicos Llegamos al final De este video Recuerden Como siempre No olviden Dejar su mega Epicolai Y suscribirse A este Canal Nos vemos Chicos Hasta la próxima